El renombrado empresario e inversor activo en una amplia gama de industrias, Christopher Birch, fundador y director ejecutivo de Birch Creative Capital, posee casas en Miami, París o Manhattan, pero es en su hogar de Southampton que vive desde que comenzó la pandemia, pues es en este espacio que adquirió hace 10 años, donde Chris encuentra la tranquilidad para trabajar y conectarse con la naturaleza. Esta es una casa más clásica, con un estilo más inglés, en la que tenemos muchas rosas trepadoras y hermosos jardines, donde solamente buscaba tener paz. Antes vivía al lado del océano y ahora quiero vivir rodeado de jardines, porque realmente me gustan mucho las flores, me gustan cosas como esas que me dan mucha felicidad. Chris ha remodelado este espacio en varias oportunidades, dándole cada vez más protagonismo a sus jardines, donde crecen cientos de flores y el aroma envuelve a todo su hogar. Teníamos algunos jardines cuando compré esta casa, pero después dije, ¿cómo puedo embellecerla aún más? Fue ahí cuando decidí crear como habitaciones, entonces es como caminar de aquí a una hermosa habitación, y puedes apreciar las mariposas y las aves. A la hora de recibir familiares, amigos y tener reuniones sociales, Chris posee un acogedor espacio para que ellos se sientan como en su propio hogar. Cuando tengo invitados me gusta a veces hacer algo afuera, así es una noche hermosa, y luego venimos aquí que es fabuloso para beber unos tragos. Y muchas veces tenemos cenas aquí y luego que cenamos, nos trasladamos y hacemos cosas como karaoke, nos divertimos mucho. Y nada mejor que ofrecerles platillos realizados con vegetales frescos recién salidos de su propia huerta. Sí, es realmente importante, y saben muy bien, y espero con ansias todo el verano el tener verduras frescas. Hay tomates, calabacines, zanahorias, alcachofas o espárragos. Es algo que realmente me encanta y me da mucho placer. Quédate con Hola TV.